En el puerto de Acapulco se realizó el abanderamiento de los deportistas que representarán a Guerrero en los Juegos Deportivos de Conadems a celebrarse en Morelia, Michoacán, del 18 al 25 de junio del presente año. Los subsistemas educativos que representarán a Guerrero en la Justa Nacional son COVAX 32, CECITED 4, Colegio de Bachilleres, DEGETI, CEBETI 56, CETI 116 y LAGUAGRO. Evento al que asistieron autoridades deportivas Román Bello Vargas, director del INDEC, Ángel Álvarez Angli, delegado estatal de Conadems, Abraham López Figueroa, coordinador general de laGUAGRO, Cristian Anuar Navarrete Rosales, director de Desarrollo del Deporte y Óscar Bemige Franco, director de la Unidad Deportiva Acapulco. Abanderamiento que fue realizado por el titular del deporte en el Estado de Guerrero, Román Bello Vargas. Con la entrega de este estandarte estamos seguros jóvenes que vamos a hacer un excelente papel y sobre todo vamos a seguir impulsando el deporte todos juntos. Recibanlo con mucho cariño y sobre todo con mucho afecto y lleven nuestra sangre, llevenlo en el corazón y vamos a pelear por Guerrero. Muchas gracias. LaGUAGRO participará con una delegación conformada por 70 deportistas, entrenadores y coordinadores deportivos. Tenemos la fortuna de que el evento estatal se hizo en tiempo y forma. Los jóvenes han entrenado, han practicado y creo que han tenido un fogueo muy particular. No es muy difícil mejorar el año pasado porque fuimos a noveno lugar nacional y los jóvenes van bien. Yo creo que hoy también deben tener un aliciente hecho de ser uniformados por la autoridad. De la Costa Grande va el fútbol varonil de Siguatanejo, ajedrez varonil de Iguala, hay tres niños atletas de Iguala, Chilpancingo y Acapulco. Las disciplinas deportivas en las que participará son fútbol, soccer, varonil, básquetbol, femenil y varonil, ajedrez, femenil, atletismo, femenil y varonil, balón mano, femenil y varonil, voleibol de playa, varonil, baloncesto, 3x3, femenil y varonil. Ya está previsto toda la situación de la logística, transportación y hospedaje. El primer bloque sale el día domingo que es precisamente por parte de la universidad, baloncesto y el caso concreto de fútbol varonil. Refrendar lo del año pasado, hoy estamos rankeados en posición número 9 a nivel nacional, las cuatro medallas del año pasado yo creo que es un gran referente para poder cumplir la meta de este año. Como objetivo mínimo cuatro, el año pasado recordar que se obtuvo dos preciosas de oro, una medalla de plata y una de bronce. En Michoacán nuestro entrenador es, bueno el año pasado fue Dulce María Díaz Leiva y ahora es Jorge Radilla Castro. La verdad sí nos costó mucho trabajo, pero pues de las derrotas se aprende y vamos por el primer lugar. Estamos comprometidas a dar el 110% para traer un buen lugar. Tuvimos el tercer lugar, pero esta vez venimos con todo a traer los primeros lugares. La Universidad Autónoma de Guerrero debutará el 18 de junio del presente año en las disciplinas deportivas de fútbol, sóccer y baloncesto.